El diplomado en estrategias de prevención y atención de las violencias basadas en género con enfoque interseccional en el norte de Santander nace de una estrategia de alianza de cooperación multiactual multinivel que busca el desarrollo de capacidades locales en relación a la prevención, atención y eliminación de las mismas. La iniciativa se gesta en el año 2020. A la fecha va en la quinta cohorte. Hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET Catatumbo. La Agencia de Renovación de Territorio, ART, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña y demás aliados empezaron a articularse para la co-creación de una gran alianza de cooperación en busca de anual esfuerzos y trabajar en red, a partir de la cual se logró diseñar y propiciar un espacio de formación de formadores desde la educación continuada, mediante la modalidad de diplomado, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, operativas y dialógicas en actores claves del territorio, con competencias o capacidad de incidencia para la prevención o eliminación de las violencias basadas en género o sociedad civil interesada en estas temáticas, a fin de que las y los participantes se apropien de herramientas, metodologías técnicas innovadoras desde la didáctica pedagógica con integración del arte, el juego, la lúdica, teatro, el deporte, para la prevención, atención, eliminación de las violencias de género con una visión integral e intersecciones. En la estrategia participan aproximadamente 29 actores cooperantes, quienes tienen capacidad de incidir en los diferentes escenarios a nivel territorial para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género y que en sus agendas de trabajo vinculan acciones sobre la necesidad de su erradicación, además de promover una cultura de paz libre de cualquier forma de violencias. Logros. Aportes en el fortalecimiento de capacidades locales, proceso de formación desde la educación continuada de 410 personas certificadas, fortalecimiento de la red de cooperación y ampliación de los círculos de relaciones en el territorio desde el año 2020 a 2023, consolidación de las confianzas por parte de los actores, empoderamiento de las y los participantes, vinculación de grupos poblacionales, tradicionalmente históricos, mujeres, jóvenes, población LGTBIQ+, adolescentes, consolidación de nuevos liderazgos para la participación política e incidencia a nivel local, transferencia de metodologías y herramientas de gestión para la prevención y eliminación de las BBG, historias de vida desde la resiliencia. Nosotros como organización internacional junto a las otras cooperaciones en el territorio de Ocaña buscamos hacer una articulación mediante la cual cada una de las comunidades con sus representantes, con sus líderes, sepan la activación de ruta sus derechos porque encontramos que las comunidades los desconocen. ¿Cuál es lo que realmente nosotros queremos? Empoderar, brindar herramientas para que las familias tengan conocimiento donde actudir cuando exista una situación violentada, para que los niños tengan garantizados sus derechos y así construir una Ocaña mejor, libre de cualquier tipo de violencia. Es muy importante tener presente y también tener en cuenta a todas las poblaciones, los jóvenes, las víctimas del conflicto armado, a la institucionalidad y con estos conocimientos que nosotros también podemos poderlos llevar acá, poderlos replicar a tantas personas. Y a través de este curso, de todo lo que vamos a hacer, me gustaría, a través ya de bastante tiempo, de que este municipio sea un lugar más de paz.